Una elemento de la Fiscalía del Estado adscrita al Centro de Justicia para la Mujer fue asesinada a balazos en el municipio de Tonalá. Los hechos sucedieron en el cruce de las calles naturaleza y desierto en la colonia Lomas del Camichín. Es el doceavo asesinato de una mujer en este mes en Jalisco. La víctima quedó a bordo de un vehículo oficial y presenta dos impactos en abdomen. Datos preliminares señalan que los causantes fueron dos masculinos y se dieron a la fuga pie a tierra. Mujer fue asesinado en el municipio de Tonalá.